Lo que tenía en mente al momento de crear esta fragancia era que fuera para todos. Que al sentir su aroma pensarás más allá de algo femenino o masculino. Mi intención es que te conectes con este sentimiento que está dentro de ti. De valentía, de éxito, de elegancia. 18.15. Para quienes buscan lo extraordinario. 19.15. Para quienes buscan trozos mentores. 20.15. Para quienes buscan lo que novajars oferta y no queráis. 23.15. ¡Ey la acciones!